hola y bienvenidas a este nuevo vídeo de la película hoy os voy a hablar de una sustancia increíble que es capaz de punir nuestro cuerpo cuando damos a luz y esto es el calostro es la primera leche materna así que nada quédate hasta el final porque vas a encontrar en este vídeo pues bueno los grandísimos beneficios que tiene y el por qué es tan importante que le des esta leche el calostro a tu bebé el náster el calostro es el primer tipo de leche materna que tu cuerpo produce durante los primeros días después del parto es espeso típicamente de un color amarillo dorado y extremadamente en un sentido a pesar de ser producido en pequeñas cantidades una cucharadita por toma es más que suficiente para tu bebé recién nacido en estos primeros días en el principio tu bebé puede querer alimentarse con mucha frecuencia incluso a veces cada hora o menos esto no solamente es normal sino también es muy beneficioso la alimentación frecuente ayuda a estimular la producción de leche y facilita la transición hacia la leche más madura que comienza unos días después del nacimiento recuerda cuanto más alimenta tu bebé más ayudarás a aumentar ese suministro de leche a través de la estimulación natural al succionar tu bebé se crean una serie de hormonas en el cerebro unas hormonas principales para la infancia la citocina y la prolacina y éstas van a permitir que sea todo un éxito tu lactancia materna a medida que la infancia continúa notarás que tu bebé pues bueno ya verás como para empezar a espaciar las tomas optando por bueno sesiones son tomas menos frecuentes pero más largas el calostro no es sólo alimento está repleto de anticuerpos y actúa como una vacuna natural que ayuda a proteger a tu recién nacido contra infecciones sus beneficios se extienden más allá de la nutrición apoyando el sistema inmunológico inmunológico y la salud general de tu bebé entender este papel del calostro puede pues hacerte más fuerte empoderar tener más voluntad como nueva madre para confiar en los los procesos naturales de tu cuerpo y este diseño biológico de la lactancia materna es importante siempre mantener la calma y confiar en tu capacidad para alimentar a tu bebé algunos consejos prácticos que siempre te voy a dar y sobre todo con esta cuenta es asegurarte de tener una buena postura durante la lactancia aquí vas a tener pues una etiqueta que te llevará a un vídeo para que veas las distintas posturas de lactancia siempre intenta mantener a tu bebé cerca de ti y no dudes en buscar ayuda en una consultora de lactancia si tienes dudas o dificultades gracias por acompañarme hoy espero que te haya gustado el vídeo y aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a interesar si estás iniciando tu lactancia materna nos vemos hasta luego